Este sábado 12 de abril, a las 11 de la mañana, la Junta de Vigilancia de Alboianco realizará una asamblea general para los parceleros que pertenecen a las comunas de Angol, Coyipulli, Ercilla y Los Sauces. Esta reunión tiene por objetivo informar las reuniones que se han realizado con autoridades de la zona. Sábado 12 a las 11 de la mañana hay asamblea, hay asamblea general. Para todas las personas de la comuna de Angol, Los Sauces, la comuna Ercilla y la comuna de Coyipulli. ¿Esta Junta de Vigilancia la componen parceleros de las cuatro comunas? Exactamente, señor, parceleros de las cuatro comunas, son todos parceleros que están con la mayoría con madía de protección porque como es la zona roja, zona de conflicto. ¿Los temas que se van a tratar en esta reunión, don Joel? Los temas son que están agendados y otros de reuniones con las autoridades, ya sea el Ministro del Interior en Santiago y el nuevo director regional de INDAP. Además, el presidente de la Junta de Vigilancia del sector, Alboianco, agregó que han solicitado una audiencia para reunirse con la gobernadora de Mayeco, a la cual llevan semanas esperando la respuesta. Por supuesto, eso estamos tratando de hacer nosotros, estábamos solicitando audiencia con la gobernadora, no hemos tenido acogida, ya llevamos más de un mes esperando, no ha llegado a buen término la audiencia que le pedimos, no así con el señor intendente que tenemos reunión mañana miércoles a las cuatro de la tarde. ¿Y en ese sentido los temas están orientados a seguridad, a tierra, agua? Bueno, es que la gente tiene montones de problemas, por una parte tiene seguridad, por otra la sequía enorme que hay, e implementación. Nosotros, recuerden que hay 500 hectáreas inactivas, necesitábamos un proyecto que fue aprobado en Santiago, pero ahora quedó durmiendo. ¿Y por qué quedó durmiendo ese proyecto? Porque, bueno, las nuevas autoridades dicen que está mal hecho, pero son puras piedras en el camino que están colocando nomás. ¿Y de qué proyecto era? Es un proyecto de maquinaria, yo le dije que hay 500 hectáreas inactivas ahí, la gente necesita comer, necesita sembrar chiguas avenas para poder mantenerse, pero si el Estado no le proporciona la ayuda, porque a ese sector cualquier maquinaria no entra. Estamos claritos que los empresarios, nadie quiere irse a ese sector. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros adquirir maquinaria, teníamos un proyecto aprobado, pero llámese los jefes diarios, le están colocando piedras en el camino. ¿Y esto está orientado a compra de tractores, sembradoras? Exactamente, un equipo completo que no es tanta la plata para la utilidad que prestaría para las cuatro comunas. También en esta reunión se tratarán otros temas, como el déficit hídrico en la zona y el mal estado de los caminos del sector. ¡Gracias!